Y bueno señores, vamos a continuar con este tremendo espectáculo musical Y ahora para todos ustedes Y a lo nuevo, nuevo Los reyesitos para toda la gente maravillosa de San Juan y Bigacho La gente rico, Bayoba Este es el Big Mix Y la Flor Vileña ¡Woo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Wilbert! ¡Y no! ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? ¿Quién me va a creer que estoy llorando? Si estoy riendo, si estoy cantando ¿Quién me va a creer pues que tengo pena? Tengo el corazón hecho pedazos Quiero gritarlo a todo el mundo No sé qué sucede, qué está pasando La mujer que amo quiere dejarme ¿Quién me va a creer pues? Después de tantas mentiras Eso es verdad Y a nadie te cree mi hermano Yo creí en ella y en sus palabras Para mí el amor escogido ¿Qué estará pasando? En su conciencia Se habrá enamorado De un chiquillo ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? En su conciencia Se habrá enamorado De un chiquillo Si hay que alejarse Tengo que aceptar No puedo obligarlo Que sé que de ti Lo encuentro cambiado Ya nada es igual Sé que no me quiere Esa es la realidad Y ahora Me da miedo quererte Me da miedo sentarte Soy débil Soy débil La carne es débil Un saludito muy especial Para ese muchacho Que está en realidad En todas las redes sociales Me da miedo quererte Tengo miedo sentarte ¿Qué es lo que tú harías Nuevamente conmigo? Me da miedo quererte Tengo miedo sentarte ¿Qué es lo que tú harías Nuevamente conmigo? A mí me han traicionado A mí me han engañado Que sufrí nuevamente Eso yo no quisiera A mí me han traicionado A mí me han engañado Que sufrí nuevamente Eso yo no quisiera Vamos Ay, ya, producciones Armandito Doronel Ya, bien Por así, mi amor Vamos, Eduardo Yo no soy un chiquillo No soy adolescente No puedes engañarme Con palabras bonitas Yo no soy un chiquillo No soy adolescente No puedes engañarme Con palabras bonitas Quiero vivir solito Quiero vivir mi vida Que sufrí nuevamente Eso yo no quisiera Quiero vivir solito Quiero vivir mi vida Que sufrí nuevamente Eso yo no quisiera Y eso es una tremenda gozaera Señores Aquí con mi barrio Maravilloso Y rico va a llorar Eso no pensar Que voy a querer Mi corazón Me va a olvidar Eso yo te voy a suplicar Que por favor No me hagas llorar Eso no pensar Que voy a querer Y mi corazón No puede palpitar Eso sí yo te voy a suplicar Que por favor No me hagas llorar Y eso es lo nuevo Nuevo señores Que va conquistando Todas las redes sociales Y solamente tú lo tienes Hermanito Coronel Hay ya producciones Hoy con la chica Vamos a cumbia real Yo sé que todos Se la saben señores Yo sé que todos Nos vamos a encantar Yo he sido tu amigo Yo fui tu enamorado Usted, usted Yo soy tu esposa Yo, ahora soy tu esposa Yo, yo he sido tu amor Yo, ahora soy tu esposa Tú, tú has sido mi amiga Tú, fuiste mi enamorada Tú, tú has sido mi novia Tú, ahora eres mi esposa Tú, tú has sido mi novia Tú, ahora eres mi esposa Tú, ahora eres mi esposa Tú, tú, tú has sido mi novia Y cómo lo cantamos señores Cántale Eduardo, cántale Tú, ahora eres mi esposa Tú, eres mi compañera Tú, tú eres la que lleva Lleva mi apellido de esposo Tú, 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 tú eres la que lleva Lleva mi apellido de esposo Tú serás el amor de mi vida Para siempre Yo soy tu amigo De por su compañero Nadie, nadie podrá separarnos En la vida Porque estamos casados Y vinimos con la iglesia Tú serás el amor De mi vida Para siempre Yo soy tu amigo De por su compañero Nadie, nadie podrá separarnos En la vida Porque estamos casados Y vinimos con la iglesia Ay, abro en Cévez Amadito Coronel Un cariño Feliz cumpleaños Y no Y no La familia Quirlo Torres Marco Quirlo Sonia Torres Para J.E. Sonido e iluminación J.E. Y maestro Vamos Eduardo Y sopor meliza Y está en calidad de sonido Y eso Y los aplausos señores Feliz cumpleaños para el nacional amigo Wilber Quino Y hoy la está pasando